Son muchas las tradiciones navideñas venezolanas, que van desde la compra de regalos y estrenos hasta los preparativos del famoso plato de la época. Por esta razón nos trasladamos hasta el mercado mayorista del cementerio, lugar muy concurrido en esta época. Veamos. Actualmente lo que es diciembre, es una fecha que eso vuela, o sea, todo se llena y se alienta para equipar la casa también. Actualmente ya inicia el tema del proceso de las ayacas. ¿Cómo ves los precios? Bueno, realmente se ven precios accesibles comparado al mercado actual. Hay cosas que podemos comprar y adquirir. Franklin, ¿cómo ves esta Navidad de 2023? Bueno, bastante animada. O sea, el venezolano siempre tenemos el buen humor adelante, así estemos en la situación que nos encontremos. Este es el mercado mayorista más visitado por los venezolanos en época decembrina. ¿Cómo ves los precios? Bueno, bastante accesible, bastante accesible para la situación, como les repito, pues es bastante accesible. El ambiente navideño se ve, la gente con los niños, tiene el ánimo, se siguen buscando los regalos para los niños, la ropa para los niños. Aseguran que la época navideña forma parte fundamental de la cultura del venezolano, para festejar el ritmo de las gaitas, la preparación de la comida y los dulces tradicionales, las reuniones familiares, adornos y luces, que son y serán parte de la vida del venezolano. A pesar de los embates económicos, la población venezolana se prepara con entusiasmo para esta época decembrina. No solo en la preparación de hallacas, compra de regalos y estrenos, sino también para recibir al niño Dios y despedir al año viejo. Kendi Villaruel, La Noticia.